Bueno, dice aquí en la parte 3 Read and complete the sentences Read and complete the sentences Dice, Maria does her handwork in the afternoon on Monday, Tuesday, Wednesday and Friday She does her handwork in the evening on Sunday Quisiera, quisiera, me encantaría que alguno de ustedes intente traducir esta oración Ya, yo le ayudo, pero necesito que lo intente Por favor, alguien que lo intente Dice, Maria das es hacer, hacer, realizar Ya, alguien que lo intente, por favor A ver, alguien que haga el esfuerzo de, bueno, tratar de traducir esta oración Son, al menos, no es que yo me crea gringo, pero realmente, este, aquí hay palabras que ustedes son conocidas Así que intente, no son palabras conocidas Ningunas palabras nuevas, de hecho Maria hace, ¿qué cosa hace Maria? Alguien que me diga, ¿qué cosa hace Maria? Su tarea, su tarea María hace su tarea, qué bien, chévere Ahí vamos bacán ¿En qué momento? Por las tardes Por las tardes, ¿qué días? Lunes, martes y miércoles Y viernes Y viernes El jueves, por alguna razón, este, ahí no hace, bueno, al menos por las tardes, ok Bien, chévere Ya, ¿qué dice? Ella hace, ¿qué cosa por las, este, por las noches? Su tarea ¿Cuál qué día? ¿Cuál qué día? ¿Qué día es la noche? La típica de la estudiante Pasa fregando Los domingos Los domingos, claro Pasa fregando los viernes Todo el sábado Y a la noche del domingo ¡Ah! ¡El nivel! Y a la noche del domingo Se acuerda de hacer Bueno, pues Todo lo que faltaba por hacer Que no tocó viernes y sábado Ya Qué raro Se parece mucho aquí a Ecuador Esta actividad Y esto que son supuestamente Alta potencia, alta cultura Bueno Entonces Este En vista de que hay una recurrencia Ya De que no es siempre Sino, este, muchos días Ya Dice el ejemplo María Usually does her handwork in the afternoon O sea Que María usualmente O sea No es siempre Pero tampoco es nunca Ya Hace sus tareas en la tarde Porque la hace Los lunes Martes Y miércoles O sea De siete días Tres No está mal Ya Ok Entonces Ahí lo que hacemos nosotros Es completar Como está en el libro El ejemplo Este, la oración Según la frecuencia Que corresponde Si es usually Ponemos usually Si es always Ponemos always Y si es never Ponemos never Ya Vamos a ver En la siguiente oración En la parte dos Qué iría Dice Ricky Ricky eats It's es comer Les recuerdo Ricky eats Ricky come Lunch In the cafeteria At 12 and 30 Every day He doesn't Eat lunch At his house Ahí que entente Está fácil Inténtelo Inténtelo Yo le ayudo Si hace falta En la cafetería Ricky almuerzo En la cafetería A las 12 y media Ajá ¿Cada cuánto? A ver Todos los días Every day Todos los días Ese bandido No sabe Qué es comer En la casa Porque todos los días A las 12 y media Él come En la cafetería Ahora Cafetería Aclaro Teacher Esa palabra Cafetería Me suena A latino ¿Por qué? Ya ¿Alguien sabe Por qué Esa es una cafetería? ¿No? Ya Ok Esta es una 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 clase Aparte Creo yo Cafetería Es el nombre Que se le da Al lugar Para comer En una escuela Ya No es Un restaurante Si usted ha visto Los Simpsons Supongo que sí Tienen un comedor Inmenso Los Pelagos Relajosos Ya Esa es la cafetería Porque todo mundo A la cuenta Almuerza ahí Eso es lo que hacen Por eso se llama Cafetería Ya Una cafetería Donde se almuerza Sí Es ridículo Pero ese es el nombre Que ese sitio se merece Cafetería Una cosa es El lugar Donde viene café Para grandes Una cosa es La cafetería Con el nombre Donde comen Los Pelagos En la escuela En ese concepto Ok Ya Entonces esa es La cafetería Por eso se llama así El nombre Está latinizado Por eso es el nombre De un restaurante A la cuenta Donde los niños Comen En una escuela Ya Entonces No restaurante Es cafetería Bueno Entonces volviendo Ricky Come su almuerzo Eat lunch In the cafeteria At 12 Este At 12 At 12 A las 12 y media Todos los días Es almuerzo Porque él come su almuerzo Lunch Es almuerzo Ya He doesn't eat lunch At his house ¿Qué estoy diciendo ahí? ¿Qué es lo que él nunca hace? Comer en casa Él no come en su casa Ya Entonces Veamos abajo Hay dos espacios vacíos Rick Always Rick Siempre ¿Qué cosa Rick Siempre? A ver ¿Qué sería? Always Always Inténtelo Inténtelo Mire los verbos Que usa la relación Ricky ¿Qué cosa hace? Dice ahí Mire el libro que utiliza Baja de luz In the cafeteria Ya Le ayudo yo En la primera Ricky Always Eats Lunch In the cafeteria Esta es la respuesta En la primera Ricky Always Siempre Ricky Always Eats lunch In the cafeteria Esa es la respuesta No me pregunte Si eso va Porque realmente Esa es la respuesta Está de más preguntar Si eso va Justamente Ricky Always Eats lunch In the cafeteria Ahora Si esto es así En esta parte Ya ¿Cómo sería La otra línea? A ver He never Never what? ¿Cómo sería? A ver ¿Qué vendría ahí? En la primera Always En inglés ¿Cómo sería? Inténtelo Use como modelo De la primera nación Es lo mismo Pero diciendo Lo contrario He never ¿Qué? A ver El riesgo de comer Tal cual está ahí Dígalo Dígalo He never Vamos Si pueden Si pueden Ese Eats Eso Justamente He never Eats ¿Qué cosa? Lunch ¿Dónde? At House At His House Exactamente No tengan Vergüenza Inténtenlo Yo sé que aquí nadie es gringo Nadie va a decir Ah te equivocaste Nadie tiene por qué decir eso Porque yo sé que aquí nadie sabe Pues estamos aprendiendo Justamente es para animar su interpretación En la forma del inglés Así que no Te he hecho la pena Te he hecho la pena Ay caramba Tranquilos Yo mismo Este Padezco a veces Con las traducciones Yo el maestro ¿Por qué tengo que decirle a ustedes? Bueno entonces He never eats lunch At his house Porque él nunca Jamás En la vida Come almuerzo En su casa Ya Pobrecito O sea O en la casa No cocina a nadie O la mami O quien fuera Que vive con él Cocina bien feo No sé qué pasará Bueno Salgo de aquí Ya hasta ahí Entonces Estamos elaborando Oraciones Con las Partes Justamente De Frecuencias Los adverbios De Frecuencia Vamos con la última Vamos con la última En esta parte Carter 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 Atención Miren Carter Visit his friend After school On friday A ver hasta ahí ¿Qué es lo que dice En español? Carter Y a su amigo Después de la escuela El viernes Los viernes Acaba clase Y Tling Vuela Para la casa Amigo Carter Ok Oh my god Carter Hola He visit His grandmother After school On monday Tuesday Wednesday And thursday ¿Qué es lo que hace Carter? Visita Sao Vila Después La escuela Los lunes Los lunes Martes Y miércoles Jueves Jueves ¿Por qué El viernes No? Y a visit A sus amigos Claro ¿A qué va? A donde el amigo ¿Vieron los dibujos? A jugar Play A jugar Lo que fuera Play Xbox No sé Pero el bandido Se hubiera la abuela Los viernes Abuelita Pero los viernes Nada Voy con mi amigo Y a jugar Lo que fuera Que está ahí Qué bandido Bueno que la abuelita Es todo corazón Y comprensivo La abuelita Todos los vientos son así Ok Bueno Entonces Dice Carter Usually ¿Qué? A ver Según lo que veo aquí Carter Usually Visita a su amigo Los Visita a su amigo Y su Los viernes Y de su vuelta A ver Usually O sea A ver Recuerde Usually Es lo que más hace No siempre Pero hace frecuentemente ¿Qué sería? A ver Visita a su amigo Y de su abuela Visita a la abuela A la amigo Solo los viernes Amor A la abuela A la amigo Solo los viernes A la abuelita Justamente Monday 3 Entonces Volvemos Carter Usually Eso Visita a su gran madre After school Lo pongo en pizarra Eh Ya vieron que si pueden Caramba Pasé acá Tímidos No sean tímidos Caramba Después Después este El tóxico Aprovecha Esa facultad Y lo recausa No caes No permite eso No gana la evo Gracias La gente After Ya Entonces Carter Usually Visita a su madre After school Claro Claro Porque Al amigo Solo los viernes O la abuelita De lunes a jueves Ya Porque si la abuelita Tuviera un playstation O un xbox ¿A dónde iría Este carter entonces? Se va A la abuelita A la abuelita Claro Pero el amigo Que se meta Su juego Ahí en su cuarto Y no moleste Pero si la abuela Tuviera un xbox Seguramente Este carter El bandido Debería todo A la abuelita ¿Ya? Ok Hasta ahí Estamos En la página De ese municipio Todo desarrollado Todo lleno Ok Ya Ahora Atención Vamos a la 58 Aquí viene Una parte Que me Me da gracia ¿No? En la frecuencia De tiempos Las cosas Que uno hace Justamente En la vida Diaria ¿Ya? En la número uno ¿Qué pasa ahí? ¿Qué verbo sería? Es una acción Que él está cometiendo En ese momento Cuéntenle ¿Qué es que va a ir? Es Ostras Dormir Se está levantando Se está levantando A ver ¿Por qué no está durmiendo? Porque una Y ya tenemos abiertos Pero aún se ha acostado Pero veo que él Al golpear el reloj Va a hacer algo ¿Qué va a hacer Porque está golpeando el reloj? ¿Qué va a hacer? Apagando la alarma No sé ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué va a hacer enseguida? Se va a levantar Se va a levantar Se va a levantar Entonces levantarse Levantarse Escuchen Levantarse En español Lo digo en inglés Voy a poner la pizarra Inmítame Ya Es que Aquí Si no conozco esta palabra Bueno Aproveche Y tradúzcela por su parte Wake up Wake up Es levantarse Wake up Ok Wake up Es levantarse En la número uno Eso es lo que va Wake up Es levantarse ¿Está? Ok Wake up Es levantarse Como consejo Digo a todo mundo Si son palabras Que sabe Que no sabe Ponga al lado En español Ah Wake up Es levantarse I wake up Por ejemplo I wake up Every day I fight In the morning Si Yo todos los días Me levanto A las 5 de la mañana Por él Ya No es porque haga lampra Es porque tengo que tener la casa Porque tengo a mi esposa Enfermita Ya Pero Por eso I wake up In the morning Every day I fight In the morning Every day Ya I wake up Yo me levanto Ok Go to sleep La número dos La número dos Es go to sleep Se las digo una vez Más fácil Go to sleep Ya Go to sleep Lo pongo en la En la pizarra A ver Go to sleep En la segunda ¿Qué es go to sleep? A ver Durmiendo No, no Go to sleep Es este Todo lo contrario De levantarse Dormir Acostarse Acostarse Ir Acostado Ir A dormir Enfáticamente Go to sleep Ir a dormir O sea Es recién Empezar El hecho Ir Sí Ir a dormir Una cosa Estoy durmiendo Y una cosa Es Me voy a dormir Ya Es diferente Porque Ya estoy despierto Mentira Tengo los ojos cerrados Bien acostado en la cama Ya me levanté Nada Tres Así Son Algunos Que conozco Ok Ya Go to sleep Free A ver Ahí vemos Un bandido Que está en ciertas partes De la casa Haciendo algo Que lo tiene Un agua helada ¿Qué está haciendo? También Bien Ya Ya En inglés ¿Alguien tiene idea De cómo sería Este verbo? ¿Alguien tiene idea? Bueno Take A shower Take a shower Es Ducharse Wake up Levantarse Go to sleep Irse A dormir Y Take a shower Es ducharse Noten que En español Hay una palabra Hay una parte Que yo uso En toditas Levantarse Irse A dormir Ducharse Ya Este Al final De esta actividad Les enseño Cuál es la clave Aquí Ok La Cuarta La cuarta ¿Qué está pasando ahí? Es un niño Porque no se puede Poner bien la camisa Bueno ¿Qué está intentando la cuarta? Ponerse la camisa Bueno Bueno En general Se está En general Se está Vistiendo Ok Se está Vistiendo Que en inglés Es Get Miren Get Get dresser Es vestirse Get dresser Es vestirse Yo me he visto Ya Una cosa es I wear Que yo utilizo Yo uso He visto Vacilo Y una cosa es vestirme I get dress Me he visto Ya I get dresser I Five Ten In the morning A las cinco y diez Porque me levanté Y al Google Tengo que salir Para hacer las cosas Comprar desayuno O sea Otras cosas Así Ya I get dresser Vestirse En la quinta Vemos un pelado Contento Bueno Pues ¿Por qué? Está Seguiendo Ajá En inglés ¿Qué está Haciendo Entonces? Él ¿Qué cosa Hace? Dígale Inténtelo Esta está Fácil A ver ¿Cuál Sería Ahí? Ya comí Eat 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 What? Eat ¿Qué Cosa? Eat A ver No No Lunch No es Lunch es almuerzo ¿Cuál sería desayuno en inglés? A ver Eat Breakfast Alguien intentó decirlo Y no se atrevió Eat breakfast Pierde el mello Caramba Eat breakfast Ese es comer desayuno Ok Wake up Go to sleep Tick a shower Que tres Eat breakfast Vestirse A ver Levantarse Irse a dormir Lucharse Vestirse Y Dice Desayunarse Has escuchado No sé por qué Pero bueno Ok Number six Ya después de desayunar ¿A dónde lo manda? A El Ya Pero Ella no ven Expreso ¿Cómo está yendo A la escuela? A la escuela A pie Ajá Caminando Camina a la escuela Walk to school Le pongo en pantalla Walk Porque está caminando La niña No tiene carro No tiene Expreso Apuesto que vive Subiendo la loma Quizás Y tiene que bajar la loma Para Ir A la escuela Y subirla a la loma Para ir a casa Bueno Como fuera Walk to school Walk to school Camina para la escuela Ok Walk to school Walk to school Ya Seven What's that Seven ¿Qué pasa ahí? En español Ya Eso Ya Y en inglés ¿Cómo sería? Ya les enseñé Cómo es hacer tarea En inglés Está justamente En la página Que le hicimos anterior Do handwork Bien Do handwork Excelente Do handwork Entonces Escribo aquí Igual para ayudarles A los que están Un poquito Despistados Espero que no Ya igual le ayudo De todas formas Do handwork Hacer la tarea Ya que Ojalá 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 Sea algo Común Recurrente Usually En sus vidas No esperar El domingo De noche Para hacer las tareas Como en algunos casos Que sí Los hay Lastimosamente La última La ocho Que Bueno Ahí A ver ¿Qué está haciendo? A ver Yo estoy dudando Si iba a leer O si iba a otra cosa Va a decir yoga Tal vez A ver ¿Por qué? A ver ¿Por qué esa presunción? ¿Por qué presumieron eso? A ver Dígame ¿Por qué en ballet Se hacen esos ejercicios? Sí ¿Y en yoga también? En yoga también Ah bueno Puede ser Yo me había fijado quizás En la vestimenta En la vestimenta Está usando licra Y obvio No está usando ni un jean Ni una falda salvaje Para andar Echando ese tipo de Flexiones Por favor No es solo una De esa Haría cosas así Con falda No pues Ella viene Vestida con su licra Con zapatos Y una remera fresca Ya Para hacer justamente El ejercicio En inglés ¿Cómo sería Hacer ejercicio? A ver Ya Hacer es Do Igual que las tareas Do ¿Ejercicio? ¿Cómo sería ejercicio? A ver I remember ¿Cómo, cómo, cómo? Exercise Do exercise La pronunciación Do exercise Bien La cosa es que tienen la idea En la cabecita Quizás la pronunciación No la conocen Pero tienen la palabra En su mente Do exercise Entonces Hasta ahí Son las ocho palabras En verbos Que son Las formas recurrentes Bueno El ejercicio Quizás no Todas le hagan Porque no me imagino Por ejemplo A X estudiante De ese grupo Ponerse el licra Para hacer estiramiento Quizás una que otra sí Pero hay unos Que estoy seguro Que no Muy, muy, muy seguro Bueno A ver Vamos a completar Esta página Con la última actividad Ya En la parte Número 2 Dice Match The part Of the phrases With the picture Wow Match The part Of the phrases With the picture Ya como está Con el disco Ya yo le voy a ayudar Yo le voy a ayudar Ya El primer cuadrito Ya ¿Qué está haciendo El niño ahí Que está Con el comer En la cafetería ¿Qué están haciendo? Cuéntenme ¿Tanky cosa? Comiendo Están comiendo Están comiendo Ya Recordemos Ya Le recuerdo Que en el inglés Este Yo digo almuerzo Yo digo Este Desayuno Y yo me riendo En inglés Este Hicimos I have Breakfast I have Dinner I have Lunch O sea Porque yo estoy Almorzando Digo I have Ya ¿Por qué? Teacher Así dramática De ellos Cuando tengo Un tiempo de comida Tengo Half Un tiempo de comida Lo uso El cerebro junto Con la comida I have Breakfast O sea Estoy desayunando I have Lunch Estoy almorzando I have Dinner Que es la cena Ahora Este chico Como es half ¿Con cuál sería? Do Half White O take A ver A un costado ¿Cuál? Half Claro Porque justamente El tema de la comida Usamos half Y ahora ¿Qué comida sería? A ver El desayuno Tenemos tres En inglés Por favor Breakfast Sería Lunch Or dinner Ahí Es cuestión De presunción Ya Es cuestión De cultura Usted puede equivocarse Con toda razón Pero realmente Ahí es Uno del último Comida Ya ¿Por qué no sería Desayuno? A ver Why not breakfast ¿Por qué no sería? A ver Porque el niño Está comiendo Mucho Muchas cosas Y Es el almuerzo Entonces sería Eso Quizás El almuerzo Quizás Pero para que sea Almuerzo Faltan otros Otros detalles Ya Es algo de cultura Por lo general En las zonas frías En la noche No se come Nada caliente Quiere un mil con la barra fría ¿Ven sopita ahí? ¿Ven sopita? No, ¿verdad? Ya Entonces ¿Qué comida sería esa? ¿En qué comida No se come sopa? En la merienda Incluso ¿En la cena? En la cena Dinner ¿En la cena? I have dinner Dinner Lo recuerdo Dinner Que es merienda Es con doble n D-I-N-N-E-R Dinner Eso es merienda Entonces En el primer cuadro Uno con línea Half Dinner Ya Le completo con dinner No es dinero Dinner Es cena No confunde Si gente que piensa Que dinner Es dinero No, es escena No se confunde las palabras Parece Pero no es Ok El primer El segundo El que está abajo Están cenando Dinner ¿Ya? ¿Qué está haciendo ese chico? Buen dato ¿Qué está haciendo? A ver Llegando la ropa Llegando la ropa No Sí Es el murillo ese muchacho Es el murillo Ya Bueno En inglés Ya Yo le ayudo ahí Este Él está haciendo Los quehaceres del hogar Está lavando En este caso La ropa Así Yo lao mi ropa Así Yo lao mi ropa No me da vergüenza Decirlo Ya Y a mano No uso lavadora Ya Do Ahora Teacher ¿Cómo es hacer este? Ya Vamos a hacer una sola palabra Le voy a enseñar una paleta sencilla Ya Aquí en este lado Do Chores Escribe chores Ya Chores Que es hacer los quehaceres Ya Hacer las cosas de la casa Chores es barrer Lavar Limpiar Todo eso Do chores En esta forma de decirlo Do chores Como esta Do chores Esa es la palabra correcta Do chores Hacer los quehaceres O sea Un esperancito Do chores Ok Este es el nivel perfecto Para un esperancito Do chores Porque lava Limpia Tasea Cocina Etcétera Etcétera Así que Los esperancitos Forever Do chores Alright Ok Seguimos Ya que se acaba Me lo sacaba La hora En el cuadro Que está Al otro costado Arriba Esa niña Que está haciendo Esa muchacha rubia Menemista Está Entrando Ya Entonces Ella No va a caminar Va a tomar El bus Take De vas Take De vas Porque va A tomar El bus La niña En buena hora Como vive lejos A la escuela Ella si le paga En el expreso Ok A diferencia De otros Que viven cerca Que tienen que hacer Bajar la loma De venida Y subirla A loma De regreso En algunos casos Ya Entonces La niña Rubia Menemista Es la que va Take De vas Porque va a tomar El bus Entonces Que me queda La tercera Que hay que hacer Ahí Walk Walk Camina con quien La tercera Walk El perrito Y la niña Que está paseando El perrito Walk Con quien Walk Que falta ahí El perrito Verdad En inglés Como sería Walk De Walk Do Dog Walk The dog Exactamente Entonces En la primera Es Do Shorts Ok Esperancito En la Dos Half Dinner En la Tercera Walk The dog Y la Cuarta Take The Bass Eso es todo. En esta actividad estamos viendo cómo estos verbos sumados a palabras hacen acción. Walk the dog es pasar al perro. Do chores, hacer las tareas de la casa. Cualquiera, lavar, planchar, cocinar, barrer, todo eso es do chores. Si lo hace es porque es una buena muchacha o es un buen esperancito, ¿ya? En ese sentido. Half dinner, half breakfast, desayunar. Half lunch es almorzar y half dinner es cenar. La cultura es igual. En la merienda no hay sopita. Solo que usted coma una sopita calentada de noche es otra cosa. Pero por cultura general, en los sitios donde hay una merienda no le dan la sopita, salvo el aguado que pida en ciertos sitios. Pero, ok, eso es la cuestión de cultura, ¿ya? Bueno, chicos, entonces la tarea. Yo no molesto. Yo ya no estoy exigiendo nada. Solo pido la fotito de la página que hemos trabajado. En este caso, la 5758. Que, insisto, si la tiene ahora, si está como yo en clase, si la hizo ahora, ¿por qué esperar mañana? Envíela hoy. Si la envía hoy, le pongo el 10. Si la envía mañana, le pongo el 9. Se le ha pasado 7 y así hasta que le vaya a 0. Porque así demuestro que usted está conmigo trabajando. De que no está ahí viendo nomás. Sin hacer nada. Me interesa justamente que aprenda. Por eso yo le animo a participar. A abrir la boquita en clase. A tratar de pronunciar las palabras. Con lo cual, insisto. Yo sé que no sabe. No le estoy exigiendo a hacer mil labros. Inténtelo. ¿Que se puede equivocar? Claro que se puede equivocar. Pues no es malo. Es porque están justamente aprendiendo. Y en el error, yo le hago la corrección. Y vamos aprendiendo todos. ¿Ok? Así que, por favor, colaborenme con las tareas. Tengo la plataforma aquí abierta. Y hay muchos estudiantes que creen que aún es martes pasado. O todavía es jueves pasado. No haga eso. Por favor, envíe la paginita. Si la hizo conmiguita, mándenla. Y yo le prometo que le pongo un video. Si no lo hace, bueno, pues ya sabe, ¿no? Estamos descontando cada día. Bueno, chicos. La foto, la asistencia. La foto, la foto, la foto. Me mira a la una. My twice. My two fingers. Me mira a las dos. Sonriendo. Bueno, al que no quiere salir en la foto. Bueno, pues será porque no quiere salir. Y a las... Ok, chicos. Verán, ya. Eso estamos hablando otros dos días. Bye, Bruno. Bye, Rubi. Bye, Gabi. Bye, Ashley. Bye, Matías. Bye, Elizabeth. Bye, Doménica. Bye, María. Bye, Chévere. Bye, Kimberly. Bye, Katy. Bye, Samuel. Bye, Angie. Ya. Por interno o por plataforma. Como guste. Yo les digo que les fico. Bye a todos. Bye, bye. 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 Gracias por ver el video